Hola amigos del periódico síntesis y estamos en una entrevista más eh aquí con la doctora Mónica Roldán Reyes gracias amiga por venir. Ay muchas gracias por la invitación y a tu auditorio también. Perfecto Moni pues cuéntanos un un poquito más acerca de este tema que estás llevando con el tema de derechos de derechos humanos y sobre todo en el marco de el ocho de marzo. Bueno pues como ustedes ya saben yo soy abogada litigante y damos acompañamiento a víctimas del delito. Nos hemos enfocado mucho en apoyar a las mujeres que han sido víctimas del delito pero no también no nada más a las mujeres que han sufrido eh temas de de otro índole de delito sino que también a las mujeres que han sufrido maltrato eh domiciliario víctimas este laborales y se les da el acompañamiento a los ministerios públicos para que las atiendan con mejor calidez y pues no sufran eh en ocasiones van las mujeres a poner alguna denuncia y no las quiere tomar el ministerio público entonces nosotros ya llevamos eh la denuncia preparada y se las damos al ministerio público para que nada más ellas ratifiquen. A veces les da miedo tener el acercamiento con un eh un servidor público y nosotros las ayudamos a que se relajen un poco y vean las cosas con mejor objetividad. Perfecto. Dentro de esta comisión que tú encabezas ¿cuál ha sido los casos más preocupantes o el pues sí los casos que más has atendido en el tema de la mujer? Pues ha habido muchos eh a lo mejor ustedes recordarán en la administración pasada en el tema de Coyomea Panko que fue una mujer que iba eh para aspirante a una candidatura y bueno pues sufrió violencia eh la encarcelaron fue un fue un tema político y bueno pues estuvimos apoyándola y dándole el asesoramiento ahorita ya está en libertad pero sí fue un tema muy este muy importante para para el estado ¿no? Donde todavía en algunas comunidades sufren este tipo de violencias. Otro caso fue en Zacapuastla donde una mujer fue macheteada por el esposo eh en esta ocasión pues al parecer el el esposo de esta persona era pariente de él de seguridad el director y bueno pues apoyó mejor al primo que que a la a la persona que estaba lesionada. Esos tipos son los que más llevamos a a cabo y bueno otras ¿no? Y no nada más mujeres sufren violencia también en la en el tiempo de la pandemia hubieron casos de hombres maltratados donde también existe violencia por parte de las mujeres. Es un tema muy eh penetrante en este sentido con la sociedad ¿no? Así es. Eh Moni eh hoy por hoy ¿cómo ha sido el trabajo con el gobierno? ¿Les han apoyado desde las leyes por parte del congreso del estado? ¿Cómo has visto este trabajo entre ustedes como comisión de derechos humanos y el gobierno del estado que son los que ejercen este poder? Pues yo felicito al gobierno porque han creado muchas leyes ahorita pero sí creo que es importante que no nada más las creen y que las guarden en un cajón. Creo que es necesario que de en verdad la saquen a flote y que inviertan en esas leyes para que de verdad haya un compromiso entre el servidor público, las instituciones y con los ciudadanos. Entonces yo creo que es importante que las políticas públicas se lleven a cabo y que haya el recurso necesario para que se pueda ir avanzando en este tema. Perfecto Moni. Bueno pues no sé algún tema eh o algún número de contacto. Sí claro que sí mi teléfono es el veintidós veinticinco veinte cero tres cero uno. Las asesorías son totalmente gratuitas. Se les da el acompañamiento a las víctimas para poner sus denuncias o sus quejas ante los servidores públicos. ¿Cuál sería el mensaje para todos aquellos que están sufriendo de algún tipo de agresión? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que no le tengan miedo a las instituciones eh que tenemos a las instituciones gobernamentales y sobre todo que haya ese acercamiento. Fíjate que lamentablemente los ciudadanos o las ciudadanas ya no quieren ir a poner denuncia porque saben que el trámite es muy largo o porque los tienen horas parados ahí en espera de la atención. Creo que debe de haber una agilidad pronta y expedita en el tema jurídico y sobre todo en el tema de violencia hacia las mujeres. Bueno Magali en diciembre se hizo un reconocimiento a hombres y mujeres por su trayectoria y por todo su profesionalismo. En esta ocasión nos toca reconocerte por toda tu labor y toda tu trayectoria en el periódico y como comunicóloga siempre has ido por la línea recta, la mejor línea para llevar todos los mensajes a los ciudadanos y de una forma con la legalidad y la transparencia que te que te hace ser. Te doy el reconocimiento a ave fénix y muy merecido por todo tu trabajo y toda tu trayectoria. Muchas gracias Moni. A nombre de Asociación Periodística Síntesis agradecida con este reconocimiento y pues vamos por más. Gracias. Gracias. Gracias.